Hoy os presentamos el ZTE Blade V7, un teléfono Android de gama media creado por el fabricante chino ZTE. No tiene las especificaciones técnicas más punteras, pero sí que ofrece un rendimiento óptimo que hará las delicias de los usuarios menos exigentes, aquellos que quieran su móvil para llamar y navegar por internet sin necesidad de gastarse 800 euros. Tiene unas dimensiones reducidas para poseer una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD. El procesador que viste es un octa-core 1.3 GB. La memoria RAM es de 2 GB, mientras que la interna llega hasta los 16 GB, pero con una tarjeta microSD podremos llegar hasta los 256 GB, lo que convierte al equipo en un teléfono con gran capacidad de almacenamiento. Funciona con Android 6.0 más malo y tiene conectividad LTE, Wi-Fi e incluso permite usar una tarjeta dual SIM. Tiene dos cámaras, una de 13 megapíxeles en la parte trasera y otra de 5 megapíxeles en la delantera. Su batería es de 2.500 mAh, lo que le proporciona una autonomía cercana a las 10 horas. Como podéis ver en las imágenes, su diseño es compacto y robusto, pero elegante al mismo tiempo. De líneas delgadas, el cuerpo metálico es fácilmente agarrable y de peso es muy ligero, por lo que podemos decir que es un móvil recomendable para quien quiera estar localizable, pero tampoco de excesiva importancia a funcionalidades de gama alta. Además, destaca su precio, puesto que por poco más de 200 euros es posible encontrar este terminal libre en el mercado.